vamos al flow mi gente todo es lo que nadie le importa y como nadie le importa y ustedes saben el reto verdad que sí entonces siempre le digo esto no fue ni con una sony ni con una canon que lo grabaron pero éste no es el caso esta sí fue una sony que lo grabaron o dos sony que lo grabaron hay uno cuánto detrás de cámara por ahí otra cosita que casi no estoy subiendo reacciones es un poquito complicado para mí no es hacer la reacción sino cualquier otra cosa seguimos si la doña me deja obviamente el alfa el jefe flow 28 para los ojos ricos feos ese plano que están viendo ahí es uno de los que más me gustó el vídeo fue con una sony esto fue un para ti ahí pero un para ti ahí con calidad hay para ti ahí que parece que fue con un v3 que lo grabaron o con un no sé qué un iphone 4 posiblemente pero esto es un para ti ahí pasable se podría decir y si la doña me puedo continuar ok vamos al flow grabando que estoy marisa es normal esto lo grabaron en un evento que hicieron de cuarto de milla media milla no sea mucha milla velocidad y hay un carro que se fue de culo y ya ustedes saben el retro que se puede mirar ese vídeo por él pero es un parte ahí que grabaron el alfa estaba en ese evento llamó los menores vengan había una cámara y vamos a darle para allá el vídeo ya está el vídeo que todo lo que se grabó aquí no fui lo lindo soy quien me baseó tienen problemas con tu y su vaca aquí no tenemos reflector olvídense de reflector y olvídense de todo eso porque esto es para ti ellos utilizaron toma aérea no soy lindo de cara pero rico soy peón esa toma aérea que utilizaron es con un drone sport que usan para hacer maniobra pueden caer atrás un poquito en la salida a ese tipo de coche que son alta gama muy alta gama el alfa con todos un millón en coches está muy bonito eso yo creo que eso era parte del show eso era parte del evento ese helicóptero que se ve detrás de un coche cuidadito con eso esa toma que pasó de atrás no me dicen a mí él canta un poquito y voltea la mirada para el lado pero la cámara está aquí de frente rey no es a él porque esas cosas pasan normal el artista se distrae mira para los lados y eso pero el editor por favor editor ayúdate tiene muchos detalles de diferentes vehículos en la competencia cuando salen del millero el tablero las revoluciones el rpm muchos detalles de los coches es el flow del vídeo no hay mucha cosa en verdad no hay mucha cosa bueno hay mucha pero no hay mucha de la que uno hable los detalles y que no tenemos reflector ni nada para ti ahí hombre todo lo estamos haciendo porque hay que hacerlo que el alfa coge su view y cuando hago la reacción me da mi view también entonces hay que hacerlo me concentro ustedes le parto el culo no importa que esto se cambien de angulo yo hablo una sola vez nunca se niye ese es el plano que más me gusta del vídeo entero el vídeo entero el mí si fuera por mí yo hago el vídeo entero ese solo plano un plano secuencia ese solo plano era que la sombra matándole ese pobre muchacho y tanto oro tanto brillo tanto diamante tanto carro con y por esta sombra aquí no te veo los ojos alfa la vaina está bacana pero la vaina está bacana en verdad la sombra me molesta esa sombra vamos a poner el carro de este lado para que el sol de de frente y no se vean esas sombras bueno que también si lo ponemos así como yo estoy diciendo va a estar contra luz no tenemos reflectores que estamos jodidos para ti el mejor plano el mejor plano que vamos a ver está bacana el alfa la gorra está bonita yo no tengo nada pero voy a hacer rico fuego pero en verdad yo sí 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 yo soy yo ahí mismo en que tenemos en el mismo lugar y sea un para ti ahí yo busco otro carro y le hago un performance para lo joa a ver o lo joa le hago un performance en otro carro cualquiera fulano venga apriete msbm preteme ese convertible pérez preteme ese cualquier vaina que esté por ahí y le hago performe fuera de los del set que tenemos aquí el único set master performance siguiente performance próximo performance o lo performance en el mismo sitio busco otro carro yo busco otro carro lo venga por lo joa pongas y aquí venga usted flow 28 póngase en este carro rojo también ahí está todo el mundo con dos millones de carros cualquiera te presta un vehículo de eso para su performance el alfa el jefe el mundo te va del break creo que para los ricos que son ricos que yo lo veo feo porque somos 1500 con detalles bien bonito pero yo le había hecho un detalle de un ferrari rojo que anduviera por ahí amarillo rosado verde cualquier otro tipo de carro y le hago un performance por lo joa teo y lo vamos a empaquetar si lo vemos en divareo que la va a sentir tú me lo que es durísimo es una gopro con un palo que lleva atrás el carro pero mira la distancia que se ve el helicóptero que hay un plano que se ve que está el helicóptero encima desde el carro no el helicóptero adelante y el carro le está cayendo atrás cualquiera que lo ve en ese plano de frente con un teleobjetivo dice mierda está muy duro este efecto que le hicieron de tattoo en la cara muy duro ese muy duro hay que darse ellos están en problemas pero yo no cojo para porque yo no tienen toda la ciencia no disparan ese plano muy heavy duty heavy duty se llama el código aquí estamos lo mismo el para ti hay carro bacano y de todo pero hay para allá atrás y tiene que haber 10.000 carros durísimos también pero para allá atrás tiene que haber pilas de carros durísimos vamos a hacer fulano préstame ese carro venga si el alfa préstame ese carro vamos a ponerlo aquí para el performance de los muchachos ese carro amarillo que va ahí yo le digo usted corrió muy duro tráiganme el carro para acá venga para ponerle una toma y que ese carro es el mejor del mundo yo a bueno uno haciendo su diligencia ensamblando la vaina para que quede madura el alfa el alfa sí 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 voy para allá ahora los saludos espérense mirad ahí es el plano en verdad eso es lo más bonito del vídeo ese plano esa fotografía están los tres ebre profundidad de campo iluminación pasables porque no hay rebotadores pero esa es la fotografía más bonita que tiene el vídeo que la gente la multitud en verdad es crazy había un bovito ahí ese verde también venga usted para performance ese motor también venga ese motor para performance también hay que armar otro set que lo que yo estoy cansado en verdad de 3 15 y son 3 59 son cuatro minutos y vamos 3 15 yo estoy cansado de ver lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ya los ojos me duelen ya estoy cansado ya ah bien estamos aprovechando el momento y todo coño por un reflector más brother o el plot esa imagen esa imagen satura súper ese negro y esos medios aunque se explota la imagen pero coño eh viste ahí como el cambio un poquito la iluminación ahí parece que él me escuchó y le subió ahí no sé si el diafragma o el iso o el f del lente le subió mira ahí como cambio la luz de repente cambió la luz coño si se puede no es fácil porque como tú tienes una imagen sobre expuesta o sub expuesta se la tiene muy blanca o la tiene muy negra es difícil de controlar eso pero es más fácil controlar una imagen que esté sobre expuesta que esté muy blanca a una imagen que esté sub expuesta que esté muy ocura es más fácil eso está de película en verdad yo digo la verdad si hay una que me gusta me gusta si hay una que no me gusta no me gusta y ya it is what it is eso es así que yo soy si me gustó me gustó si no me gustó no me gustó pero es en verdad mira esa ese plano está de película no parece como que rápido y furioso 11 llaman al alfa para allá bajo en su carro una buena rara está duro el vídeo está duro en verdad felicidad de los muchachos por los ojos los 28 al alfa el jefe al director del vídeo los colaboradores del vídeo todos los que trabajaron en ese proyecto en verdad felicidades no me pongan asunto una crítica constructiva espero yo que sea de mi punto de vista sé que te van aprovechando el momento y aprovechando lo que tenían a mano y no podían hacer más a veces no es culpa del director no es culpa del editor sino que hay cosas que se dan en el momento hay que aprovecharla yo hago mi crítica usted hace su trabajo todos felices y ustedes saben mi gente todo lo que a nadie le importa plan ah bueno estaba hablando un poquito hablé de el doctorcito que dije que él pidió un uber nada más y van entonces después de eso la cosa se ha puesto un poquito más gorda y resulta que posiblemente él no solamente haya pedido el uber sino que hizo otra cosa y otra cosita otra cosita mi gente usted no es tigre usted no es tigre si usted no quiere coger vuelta no haga cosas que usted puede coger una vuelta si me entiende usted quiere coger vuelta haga cosas que usted va a coger una vuelta si no quiere cogerla no haga cosas que lo van a llevar a una vuelta it is what it is sea palomo no todo el mundo tiene la fuerza para ser tigre sea palomo entonces vamos aquí señores porque tenemos que ver el canal vamos el canal los últimos vídeos por aquí tengo lo que le estaba diciendo ahora mismo lo del doctorcito y aquí tenemos un comentario de jenzy garcía plan plan y tenemos un comentario de maritza pérez y que ya y la doña me respeto siempre activa ahí tenemos 89 visualizaciones y dos comentarios y por aquí que tengo la de la de la de la que más blanco de público edwin germosén aquí tenemos el ixabet mena aquí tenemos a the prince liris y tenemos a brian la frecuencia tenemos a lower a costa tenemos a maritza pérez obviamente nuevamente mi respeto para ti doña y el matthew matthew tú andas por aquí que duro tú eres entonces que tenemos por aquí el otro en el de químico eres super eres lo dejamos ahí mi gente ya ustedes saben esto es lo que nadie le importa y como nadie le importa a nadie le debería importar nada hablamos el martes